A lo largo de estos meses hemos presenciado como Tecuk demostró estar más unidos que nunca, a pesar de los altibajos que creíamos serían un obstáculo nuevo para dejar de verlos juntos, lo que resultó en bastantes contradicciones que dejó a más de uno esperando por más, y hago especialmente este video porque a pesar de las burlas que intentaron hacernos, debido a que Tecuk no pudo presentarse en el concierto de Jungkook como se esperaba, debido a las grabaciones que realizó el programa de Running Man que se estrenará el 3 de diciembre, sabemos que su apoyo y constante amor siempre se verá reflejado en cada evento que ya hemos presenciado, pues hace dos años para el mismo día en el que Jungkook realizó uno de los conciertos más memorables, también los pudimos ver bastante cercanos un 20 de noviembre del 2021, durante el concierto de Harry Styles, en el que no solo se les vio más libres y felices, sino que además se dejaron evidentes muchas emociones que percibimos, tan pronto esa mañana comenzaron a salir diferentes videos desde la vez que Harry Styles hondeó la bandera de la comunidad, y pareció haber un cambio significativo para ellos. Y ya si hablamos de los eventos que ningún Tecuk shipper podrá olvidar, siempre recordaremos con nostalgia lo mucho que disfrutamos verlos en un live hecho por ellos mismos, en el que sin duda pareció dejar en claro que su timidez y sencillez se debía a lo mucho que habían estado esperando hacer esto juntos, después de tantas limitaciones y modificaciones, no deja de ser un evento digno de recordar. Como lo fue la superioridad que se vio en Tecuk durante la premiere de Dream, pues en solo cada video y toma que capturaron del instante en el que Taehyun pareció llamarlo con calma, para darle cierta seguridad que Jungkook aparentemente necesitó para arriesgarse ante tantas cámaras, fue el incentivo que se necesitó para que presenciáramos un hecho tan importante. Y si recordamos uno de los eventos de Tecuk que no podremos olvidar porque parecieron que lo arriesgarían todo, sin duda podría decir que ese momento, en el que hasta incluso Jungkook pareció sorprendido por el atrevimiento de Taehyun, al detener la coreografía requerida en DNA, para comenzar a acariciar sus rostros y cantarse con bastante sentimiento mientras se señalaban, fue sin duda un hecho especial para todos. Como también lo fue el momento en el que intuimos una posible petición tímida que Jungkook le hizo a Namjoon, para saber que no se haría arreprendido por ir a sentarse sobre las piernas de Taehyun, seguro de que sabía lo que hacía, pero consciente de que estaban frente a miles de fans, y aun con todo lo que eso conllevó, la satisfacción que sintió cuando se levantó de ese lugar y miró a los fanáticos con una cara de victoria, fue verdaderamente sublime. Y para el momento en el que los Taehyung shippers no podíamos creer que verdaderamente habían subido fotos de ellos mismos, mientras pudimos ver como Taehyun aparentó darle un beso en la mejilla a Jungkook, y como se aferró a él en más de una foto, siguió siendo un evento que nunca dejaré atrás. No hace falta explicar lo mucho que esos hechos nos hicieron seguir creyendo en ellos, probablemente para muchos que intentaron rebajar estos momentos haya sido de completo terror, solo me hace querer seguir trayendo sus memorias, lo felices que seguimos siendo cuando pensamos que estos acontecimientos realmente sucedieron, pues el simple hecho de haber obtenido hasta una entrevista, en la que Taehyung realmente se unió y como aparentemente habían compartido los mismos palillos y parecían bastante tímidos alrededor del otro por hacer cosas impensables, confirma lo que todos siempre hemos sabido. Ya que por más que nieguen momentos que para las demás personas solo resultan en nuestra imaginación, son ellos mismos quienes vienen a nosotros para confirmar eventos privados que verdaderamente pasaron, y nadie nunca pudo volver a negar. El hecho de que en su tiempo, Jungkook haya felicitado a Taehyung por su cumpleaños con una foto de él, y luego tejió en agradecer a los miembros y a Jungkook con una foto junto a este último, para que meses después llegara a confirmar que eso no había sido ningún tipo de grabación para la empresa, y que en realidad fue simplemente un viaje a solas que había hecho con Jungkook en el que se recomendaron outfits a juego. Solo me hizo recordar como Jungkook lo había hecho de manera similar en la actualidad, justo cuando se estuvo diciendo desde el año pasado que los habían visto en un resort para hacer snowboarding con Hyunsik, y nadie quiso creer en esto, pues solo se había obtenido una foto de los zapatos que ellos habían usado, a pesar de las tantas pruebas que salieron donde se confirmaba que realmente Taehyung pudo haber ido juntos. Solo bastó que Jungkook dijera que había ido a hacer snowboarding con Hyunsik y sus amigos para volver a creer que esos eventos no pueden estar en nuestra imaginación, y que las inseguridades que esas personas sienten al tener tantas pruebas de fuentes verídicas, son las únicas que vendrían a dejar ese tipo de comentarios. La presencia de Namjoon entre el público y los comentarios que Hobi y Jimin dejaron en línea fue suficiente para mí, ya que el hecho de que en el concierto hayan pasado en la pantalla grande, un cártel que conmemoraba uno de los eventos más destacados de Taehyung, y probablemente tengamos el día 27 de noviembre, un previo ensayo antes del concierto que realizaron de Permission to Dance, donde además vimos como Taehyung estuvo jugando un poco, y Taehyung aparentemente usaba la chaqueta de Jungkook. También tendremos este momento en HD para volver a recordar, lo que lo hace es suficiente para no dejar que ese tipo de comentarios afecten, pues mientras ellos se escudan en un sal de tu imaginación, Taehyung y Jungkook solo vienen a hacerlo realidad cada día más.